El representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula, pidió al Jurado Nacional de Elecciones una sanción inmediata para el partido del candidato Julio Guzmán, quien cerró el día de ayer sus actividades proselitistas en el Coliseo Bolivariano de la ciudad de Piura. Orrego indicó que la utilización de inmuebles o bienes de carácter público para actividades proselitistas está prohibido ante la ley. El inicio de investigación de oficio, porque habiendo un local público tiene que ver su resolución 304 determinada en qué lugares no se puede hacer propaganda política, iniciar todo el procedimiento de investigación y de ser el caso, si así lo establecen las normas de sanción de cualquier opción política, esta o cualquiera. Asimismo recalcó que de acuerdo a la ley se debe sancionar tanto la entidad que brindó el permiso como al partido político que lo obtuvo. Municipalidad de Piura podría ser sancionada. El juez indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido un proyecto de ordenanza al alcalde de Piura, Oscar Miranda, esto con el objetivo de fiscalizar y sancionar a los partidos políticos que vulneren el bienestar público. Deben discutirlo en el Consejo y poderlo aprobar para que inmediatamente con los fiscalizadores puedan salir. Por ejemplo, un local partidario puede estar de 8 de la mañana a máximo 8 de la noche haciendo propaganda sonora. Si se pasa, debe ser sancionado. Realmente nadie está verificando eso, incluso con unos límites, unos decibeles. Los ciudadanos también tenemos derecho a que no se nos afecte con propaganda desproporcionada o propaganda en lugares donde no están permitidas. Por eso es que la Defensoría a nivel nacional está proponiendo una sola ordenanza para que tengan todos los gobiernos locales y la oficina regional ya está enviando a cada provincia un modelo de ordenanza para fiscalizar y para supervisar dónde se puede ser propaganda política, dónde no, determinar prohibiciones y además sanciones a qué partido, a qué opción política queda. Cabe indicar que hacer uso de los bienes inmuebles del Estado como equipamiento urbano, plazas, parques, avenidas de una ciudad no están prohibidos. César Orrega Azula indicó que en los próximos días se determinará la sanción que recibirá el partido del candidato mencionado por hacer uso de locales públicos en la ciudad sin un previo anuncio.